El tema que me compete hoy es el Tribunal de Cuentas. Escuché ayer por el canal local al concejal Bertolino. Entonces dije, tengo que tener mi derecho a réplica. Me gusta estar en vivo porque no me gusta que me editen. Por lo tanto, vengo con pruebas fehacientes, que son WhatsApp, por donde convoco a mis dos tribunos. Soy la presidenta del Tribunal de Cuentas, la tribuna Lorena Benítez, y el tribuno Mario Cafaratti. En este caso, lo que tengo para comprobar, que si la cámara me toma, o lo dejo para que lo vean, son las citaciones que hago, para que el Tribunal de Cuentas vaya. En este caso, Lorena me dice que me avisa que no va a poder ir. Esto me estoy remitiendo desde yo, tengo muchísimos, tengo todas las conversaciones, porque no acostumbro a borrar. Entonces, desde el mes de noviembre traje, no más hacia atrás, hasta la actualidad, en donde me dice que, bueno, que, por ejemplo, el primero de noviembre no va a poder venir por motivos de trabajo. Vuelvo a convocar, verás las fechas, es otra vez dentro de noviembre, el miércoles 15, nos reunimos, porque lo que quiero aclarar es cuando la tribuna Lorena Benítez no viene, no aplico mayoría. Suspendo la sesión, que nunca se hizo, suspendo la sesión. Eso quiere decir que podría sesionar tranquilamente... Puedo hacer sesión. Dos de ustedes. Exacto. Y aplicar mayoría. Claro. No lo hago. Esperar a que ella pueda. Espero a que ella pueda. No solo ella, cualquiera de nosotros puede tener un problema y no hacemos la sesión. ¿Sí? Por eso, yo soy la presidenta, yo convoco. Pero, hay consenso. ¿Se entiende? Y si uno de nosotros, primero que no impongo ni siquiera la orden, el día ni la hora, pregunto, cuando pueden, les parece, ¿sí? Estamos todos de acuerdo, vamos. Uno no puede, no vamos, no se realiza la sesión. Se suspende para el otro día. ¿Sí? No aplico mayoría. Que voy a las actas anteriores, ¿sí? Del anterior gobierno, que ahora es oposición, y la mayoría están aplicadas mayoría. ¿Sí? O aprobadas por mayoría. Eso quiere decir que, habiendo dos, se reunían y se sionaban. Exacto. Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque quiero llevar transparencia. Como siempre, la gestión de Silvio Quiroga llevó transparencia. Entonces, yo hago las cosas con transparencia. En cada una de las veces que nos hemos reunido, que son varias al mes, le quiero aclarar a Bertolino, al concejal, perdón. Varias al mes. Nosotros nos juntamos, estamos en sesión, y Lorena, por ejemplo, dice, chicos, me tengo que ir porque se me hizo tarde. Porque quiero aclarar que una sesión normal dura entre dos horas, dos horas y media, tres, ¿sí? De acuerdo a las actas anteriores también. Bueno, nosotros hacemos una sesión en tres o cuatro sesiones. ¿Por qué? Porque la tribuna, Lorena Benítez, es muy minuciosa en revisar cada orden. ¿Sí? Vuelve a revisar, toma la calculadora, suma, resta, multiplica, divide, y está perfecto. Perfecto que así sea. Es una excelente opositora en el Tribunal de Cuentas. Es más, aprendo muchísimo de ella. Porque hace un año y medio que estoy de presidenta en el Tribunal. Y ella ha trabajado en la administración de la municipalidad, entonces conoce y sabe, Mario tiene, él sí tiene continuidad porque estuvo en el Tribunal anterior. Mario Cafaratti. Mario Cafaratti. Entonces, aprendo muchísimo de ella. Es así. Hace excelente su trabajo, pero una sesión dura cuatro sesiones. Entonces, si yo termine mi trabajo y Mario termina el suyo, me quedo, yo no tengo ningún problema, le cebo mates, charlamos de la vida, porque, quiera o no, compartimos mucho tiempo juntas. ¿Sí? No te voy a decir que somos amables, porque no lo somos. Pero nos llevamos bien. Entonces, me parece que infundado que venga un concejal que no tiene nada que ver, quiero aclarar, son dos órganos independientes. Honorable Tribunal de Cuentas, ¿sí? Y Consejo. Totalmente independientes. Él no puede venir a decirme a mí, Presidenta del Tribunal de Cuentas, que yo tengo que convocar todas las veces que... No, señor. Yo tengo... Somos independientes. Yo y mi tribunal decidimos cuándo sesionamos. Yo no le digo al Consejo Deliberante si se reúnen poco, mucho, cuánto les dura la sesión. No me interesa. Tampoco me fijo, pero esta vez me fijé. Sesionaron y dos de sus concejales en la oposición no fueron. Un día muy importante, en donde se aprobaba la memoria anual. Memoria anual que Lorena, la tribuna, Lorena Benítez, aprobó. Fue aprobado por unanimidad. Porque no tuvo ningún problema con ninguna de las órdenes durante el año 2016. Y cada vez que tuvo algo que acotar o que aclarar, llamamos a Nora, porque Nora, hay que decirlo, tesorera de... Tesorera de la Municipalidad está siempre a disposición, años dentro de la Municipalidad y nos ha sacado las dudas, ha venido, la llamamos por teléfono, le dejamos un listado de cosas que nos aclara, nos aclara todo. Lorena va, asiduamente va a la Municipalidad, se sienta con Nora, le pide que muestre cosas, Nora siempre le muestra, no tenemos ningún problema. O sea que el Tribunal de Cuentas funciona perfectamente con las actividades del Ejecutivo. Totalmente. Me extraña, me extraña a mí que la oposición, me extraña que la oposición, en lugar de fijarse, primero que fue uno solo, ¿sí? En lugar de fijarse qué hacen los demás concejales, ¿sí? Que son los que representan a la minoría, quiero que sepan eso, no van a sesión. Yo puedo pensar que están de vacaciones o se fueron de retiro espiritual, no sé, no me interesa tampoco qué hacen, porque no es mi función, ¿se entiende? Entonces, que venga un concejal a decirme lo que yo y mi Tribunal de Cuentas tenemos que hacer, no se lo permito. Lo hablábamos también con el presidente del Consejo Deliberante, con el doctor Luis Arrieto, que decía que en cuanto al Tribunal de Cuentas, a veces están visando cuentas que ya se han pagado, es decir, la función de ustedes se hayan pagado o no se hayan pagado es visar, tampoco decirle no al Ejecutivo. Exacto. Nosotros somos un órgano de control. Orden de control de contratación y pago. Totalmente. Y que esté todo como corresponde. Que las cuentas cierren del presupuesto. Exacto. El pedido en cada sesión ¿qué controlamos? ¿Está el pedido de la orden de compra? ¿Está la factura? ¿Concuerdan los montos? ¿Se pagó? ¿Se pagó? ¿No se pagó? ¿En qué fecha? A fin de año hacemos la memoria anual, que por eso es tan importante esta memoria, no es cualquier cosa. En la cuenta general del municipio. Exacto. Y en esa memoria anual, en la aprobación, la oposición no estuvo. Una falta de respeto. Una falta de respeto a la oposición y una falta de respeto al pueblo. Como en tantas otras sesiones no están. Me parece a mí que si no pueden o no quieren seguir, lo que deberían hacer es dar un paso al costado. Yo, Presidenta del Tribunal de Cuentas, nunca falté a ninguna de mis sesiones. Jamás. Jamás. Entonces, me parece la verdad que es una falta de respeto al pueblo. ¿Sí? Yo no opino sobre el Consejo. Yo no opino si la oposición presenta o no presenta proyectos en el Consejo. Que dicho y sea de paso sí lo tengo en cuenta. Hace un año y medio que están y nunca presentaron ni un solo proyecto. Ni uno solo. puedo entender que a lo mejor no tienen nada para proyectar o que no saben hacer un proyecto. Soy docente. Les puedo enseñar a hacer un proyecto. Si les interesa, tengo una cantidad de tiempo libre. ¿En dónde? En las reuniones de sesión de más que tengo adentro del Tribunal de Cuentas. Tengo tiempo. Mientras Lorena visa, revisa y vuelve a revisar, me queda tiempo libre. Nos sentamos y les enseño a hacer un proyecto. No me cuesta nada. Es ad honorem. No les voy a cobrar. Cariña, gracias por llegarte hasta nuestra casa. Estamos siempre a disposición cuando quieras. Es interesante saber esto porque a veces no se publican muchas cosas del Tribunal de Cuentas y es necesario porque es un órgano más que compone al gobierno de la municipalidad. Como esta, tengo tantas otras citaciones y todos impresas que se los voy a dejar para que ustedes lo suban. Te mando después los WhatsApp para que ustedes lo suban a la página cuando suban la nota que espero que la suban porque la otra vez que vine a fin de año a hacer los reclamos del agua nunca subieron la nota a la página. Jamás. No la vi. A lo mejor puede estar, ojo, eh. Yo no la vi. No la vi. No importa. A lo mejor está y yo no la vi. Soy frecuente en la página, me gusta porque no puedo por ahí mirar siempre. ¿Sí? Y quiero dejar una invitación para el día 4 de agosto a pedido justamente de este Tribunal de Cuentas a nuestro intendente van a venir a capacitarnos, ¿sí? A concejales y a tribuna de cuenta del gobierno y de la oposición. Así que esperamos a la oposición que se haga presente para aprender juntos porque la verdad que nadie sabe de más. Va a ser un curso de técnica legislativa del gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, ahí tenemos para hacer nota con alguien. Y por último déjame decirle a nuestro intendente que lo felicito y que es un orgullo que forme parte de esta lista de Unión por Córdoba y que vamos a estar la militancia para acompañarlo en cada momento. Tengo entendido, mejor dicho, no tengo entendido. Tengo información que Martín Chargiora, vicegobernador y primer candidato de diputado nacional que encabeza la lista que integra a Silvio y va a estar el viernes aquí en Nuestra Pared. Es así. Va a estar. Gracias, como siempre. Bueno, a vos. Gracias.